Hola, esta clase es sobre estructura orgánica. Sus primeros pasos los pueden hacer con música o sin música. Yo los voy a mostrar sin música. Si son realmente principiantes, les conviene practicarlos sin música. Si son un poco más avanzados, les conviene utilizar música. En esta clase vamos a comenzar a usar, a tomarnos, no el abrazo de danza, pero solo a tomarnos los brazos. Y para las mujeres que están siguiendo, no es descansar los brazos sobre los brazos del hombre, sino ustedes tienen que sostener sus brazos también. Una vez que se toman, comienzan a ir hacia los lados, pasar de una pierna hacia la otra. Y cuando están sincronizados, cuando saben que están juntos, comienzan a hacer pequeños pasos. Hacia adelante y hacia atrás. Muy sencillo. Despacio, flexionando cuando cambiamos de dirección. O también pueden caminar alrededor de la habitación donde estén. Caminando hacia adelante y hacia atrás, algunas veces. Y si tienen el espacio suficiente, caminen alrededor. En esta clase les voy a enseñar que puedo caminar enfrente de ella. Ahora estoy caminando enfrente de ella. Y también puedo caminar de este lado de ella, con los mismos pasos. Eso es. Muy sencillo. Bueno, puedo caminar enfrente de ella nuevamente. Y ahora quiero que caminen del otro lado de ella, con los mismos pasos. Muy sencillo. Recuerden que pueden relajarse y busquen la comodidad. Cuando pueden caminar de un lado de ella, enfrente de ella, y del otro lado de ella, quiero que comiencen a practicar, a pasar de un lado hacia el otro. Ahí están. Eso. De un lado hacia el otro. Van a empezar a notar que cierta tensión va a empezar a acumularse. Y lo que quiero que hagan es que relajen. Les voy a mostrar yendo alrededor. Estoy enfrente. Y paso de un lado hacia el otro. Enfrente de ella, de este lado. Enfrente de ella, del otro lado. Estamos practicando poder pasar de un lado de ella hacia el otro, relajado y cómodamente. Mientras más lo hacen, menos van a tener que pensar. Y su cuerpo los va a repartir automáticamente, mientras los hagan relajadamente y cómodos. Es así como el cuerpo aprende mejor, con relajación y comodidad. Esto sirve para caminatas. Ahora, quiero mostrarles otro movimiento que llamamos el giro. El giro significa que yo estoy en el medio de un círculo y ella camina alrededor mío. Quiero que esta primera vez que lo hacemos, no se preocupen por ningún tipo de pasos. Yo ni siquiera estoy bailando, estoy solamente caminando alrededor, moviéndome alrededor en el lugar. Y ella va a caminar alrededor mío como pueda. Nos tomamos de los brazos, gesticulamos como abrir una puerta en la vida normal, cotidiana, y ella comienza a girar alrededor mío. Solo eso. Porque ella sabe cómo bailar, está haciendo pasos específicos. Y si no saben bailar, y se relajan lo suficiente, van a ver que estos pasos suceden de todas formas. Entonces, abro una puerta para un lado, lo voy a exagerar para que vean el gesto de lo que estoy haciendo. Y tomamos los brazos, y luego abro la puerta hacia el otro lado. Solo eso. Para las que están siguiendo, los pasos que se producen por esta combinación de direcciones son, cruce atrás, sí, apertura, cruce adelante, apertura, atrás, apertura, adelante, apertura, atrás, apertura, adelante. Al principio, si estos pasos no pasan exactamente, no hay ningún problema. Reglájense, eventualmente van a suceder naturalmente. Cuando están bailando cómodamente, relajadamente, dejen que los errores sucedan. Así que, cuando hacemos a la otra parte, es la misma cosa. Hacia el otro lado, es igual. Apertura, atrás, apertura, atrás, apertura, atrás, apertura, adelante, apertura, atrás. Y así el otro lado, lo mismo. Déjame mostrarles lo que estoy leyendo, es como apenas abriendo la puerta. Y ella es la que está a cargo de hacer estos pasos. Para los que llevamos, es solo direcciones. Para las que siguen, son los pasos. Yo marco direcciones. Una última recomendación para esta parte específica de la clase. Es que, en la clase anterior, al principio, practicamos sin tomarnos. Así, no usamos el empujar y el tirar. Entonces, practicamos señalar qué dirección queremos que ella vaya. Y para las que siguen, se entrenan en ir directamente hacia donde saben que su compañero le está indicando. Estas cosas fundamentales en estas primeras clases es solo para ir calentándonos el cuerpo y introduciendo esta nueva información. El marco más grande para entender las clases que estamos haciendo es que voy a utilizar todo lo que ustedes ya saben hacer en la vida cotidiana, en la vida normal. Y esas cosas que ustedes ya saben hacer, las vamos a utilizar en la danza. O sea, desde lo que ustedes ya saben, hacia la danza. Y el marco a utilizar es relajados y divirtiéndose. Conserven ese marco, relajados, divirtiéndose. Los veo en la próxima clase.